Paz, amor, justicia 43 veces justicia 43 veces justicia 44 veces justicia 44 veces justicia 44 veces justicia 44 veces justicia Entre tanta monería, con su boca los devora, al hombre lo vuelve simio y en besos viena los mata. Se dice con elegancia, se dice con elegancia, se dice con elegancia, se dice con elegancia. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Parteo! ¡Vamos! ¡Bravo!